Bien, buenos días, buenos días, buenos días. Es un gusto saludarlos acá desde el Centro de Comando de Cultura Maya e Idioma Cachiquelo. Vamos a hablar de la guía número 13. Estoy dándole prioridad a los alumnos que están mandando sus solicitudes de apoyo para resolver las guías. Yo tengo todo el interés de ayudarlos. Este servicio educativo Cultura Maya e Idioma Cachiquel está para ustedes sin ningún costo. Lo que queremos es que ustedes aprendan sustancialmente cómo se maneja el idioma Cachiquel en los escenarios más simples y sencillos. Voy a explicar la actividad 1 y la actividad 2 en este mismo video porque son muy sencillos. Primero, lo que tenemos que hacer es copiar en tres hojas media carta distintas el cuadro de traducción para el verbo ajo, que es querer o preferir en tiempo presente. Luego, en otra hoja media carta, hacer el cuadro de traducción para el verbo ya, que es el verbo dar o transferir. Y en el paso número 3, hacer el cuadro de traducción, copiarlo literalmente para el verbo van, que quiere decir, producir o fabricar. En la actividad 2, pues es muy simple. Dice, en el paso 1, en una hoja media carta, ilustrar el vocabulario de ropa. Están pantalonetas, camisetas, gorras, zapatos, ropa, calcetines, sandalias, maletas, suéteres, cinturones. En el paso 2 tenemos comida, atoles, refrescos, tamales, tortillas, chuchitos, ensaladas, jugos, helados, café, granizadas. En el paso 3, juguetes, barriletes, sorpresas, piñatas, pelotas, trompos, canicas, ondas, cohetillos, máscaras, vejigas. En el paso 4 tenemos lapiceros, cartulinas, cuadernos, papel, pegamento, tarimas, lazos, escobas, flautas, pupitres. Ahora bien, estos son elementos que aparecen en un mercado, porque los verbos ajo, el verbo ya y el verbo van son verbos que utilizan los comerciantes. Bien, y un ejemplo de cómo se hace la actividad 2, está aquí en el área de comidas. Tenemos atoles, cor, refrescos, ya, tamales, boc, tortillas, weish, chuchitos, tacamal, ensaladas, chajil, jugos, lemec, helados, chuch. Y abajo tenemos en la misma hoja café, café, y granizadas capatev. Ahora bien, ¿por qué es que yo les pido, o no se los ordeno, sino que simplemente les sugiero que hagan dibujos muy pequeños? Es para evitar gastos a la familia, porque a veces el alumno piensa que es la presentación de los dibujos lo que vale, ¿no? Lo que vale es reconocer o darle valor al vocabulario. Entonces, no es necesario comprar láminas o pegar fotos o hacer un dibujo en cada hoja, sino que hacer dibujos esquemáticos. No es necesario que se martiricen haciendo dibujos perfectos, sino que asocien el español con el cachiquel y con el objeto al cual se refiere el vocabulario. Ese es el sentido, pero por favor no gasten. Gracias. Con esto terminamos este primer video.